Como contar lo que siento al mirarte, tengo una atracción por ti Te miro y me miras, no sé cómo actuar, siento conexión por ti Te tengo en mis sueños, no sé cómo actuar, mi vida me cambia si tú ya no estás Te llevo en mi mente y te quiero borrar, me siento cansada, me falla tu mal Hoy me voy de aquí, quiero ser feliz Hoy me voy de aquí, quiero ser feliz Siento que te vas y no volverás Yo sé que tú quieres estar conmigo, esta noche yo te pido No te dejes de llevar por lo que dicen tu amigo, que tus labios son solo míos Vente baby, vamos a bailar ya, no te hagas más derrotar Que te aclare lo que digo, que esta noche tú te vas Yo te quiero ver bailar y tenerte junto a mí Yo te quiero ver bailar y tenerte junto a mí Hoy me voy de aquí, hoy me voy de aquí Quiero ser feliz Quiero ser feliz Hoy me voy de aquí, quiero ser feliz Siento que te vas y no volverás Basta ya de sufrimiento, vas a verme sonriendo Por ti me voy a llorar Conmigo tú no juegas más No quiero verte a mi lado, tuya es tiempo pasado, yo no quiero verte más No quiero verte a mi lado, tuya es tiempo pasado, yo no quiero verte más Como contar lo que siento al mirarte, tengo una atracción por ti Te llevo en mi mente y te quiero borrar Me siento cansada, me voy a tomar Hoy me voy de aquí Quiero ser feliz Quiero ser feliz Quiero ser feliz Hoy me voy de aquí Quiero ser feliz Siento que te vas y no volverás Cantor de Estudios Melody desde España Estudios Trabajos Como squirrel Amar